La fecha límite para obtener un acuerdo sobre el dosier nuclear iraní se aproxima. Lo que no se ha conseguido en más de una década debería alcanzarse de aquí al 24 de noviembre. El presidente iraní ha dicho que esta vez, más allá de las palabras, existe una verdadera voluntad y que las negociaciones con el Grupo 5 más 1 deberían ir más rápido. Irán nunca abandonará su derecho legítimo de continuar con su programa nuclear civil pacífico, el enriquecimiento de uranio se mantendrá en este marco, ha dicho el presidente de Irán desde Naciones Unidas. Y es precisamente este marco que define el programa de enriquecimiento de uranio lo que bloquea las conversaciones. Estados Unidos quiere que sea muy limitado y con objetivos pacíficos, que esté altamente supervisado durante un tiempo sustancial y que resuelva las preocupaciones sobre las instalaciones como Fordo y Natanz. Temas críticos que podrían hacer fracasar una vez más estas conversaciones, según una fuente estadounidense.